Por medio de la cartelera, Rodrigo está cumpliendo años. Mi mayor deseo, Rodrigo, que cumplan muchos años más. Tu compañero, compañera, mi y tu maestra, que deseamos un feliz cumpleaños. Así que voy a dejar a don Tamio acá para que hable con usted y con usted. La americana, Rodrigo, tiene todos de criminales, Rodrigo. ¡Muchas gracias, Rodrigo! ¡Buenos días, hermanos! Bueno, bueno, entonces, ahí, este, yo sé que hay muchos ahí pendientes de este video. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Y estamos, creo que muchos también querían ver dónde estudia Rodrigo. Así que estamos acá con los compañeros en el salón de clases, donde estudia Rodrigo a sexto grado. Y ahí están las compañeritas y sus compañeritos. Saluden ahí a la cámara, muchachita. Ahí, a los jovencitos, también hace a Cristian. ¿Cómo crees en YouTube, Cristian? A ver. ¿Sofias famoso? ¡No! No, dice Aventuresas de Barahona. ¡Ah, sí! Sí, así aparece. Aventuresas de Barahona. Cristian, Tosa, también que ahí, este, estupan aquí está. Y que comenta mucho en los directos. ¿Dónde está Mariano? No está, no está. Pero Mariano es otro de los bien activos ahí en el canal. Bueno, eh, mis estimados amigos, suscriptores y suscriptoras. Eh, primeramente, pues agradeciendo a Dios, darle la oportunidad a mi hijo de cumplir un año más. Ya en la mañana, pues le cantamos ahí las mañanitas. Ahí, eh, la pitufina también ya lo felicitó, ¿verdad? La cerrita de Rodrigo. Y, pues, ahora el detallito ahí, ¿verdad? Aquí, por supuesto, también, este, la profesora. Eh, profesora, bueno, de hecho, este, es, este, la, la encargada del grado de Rodrigo, pero también es, este, mi tía, ¿verdad? Sí, él, ¿verdad? Sí, él también. ¿Y él también? También, él y a mis sobrinos. Porque con la mamá de él somos primos también. Así que estamos felicititos también a los primos. Felicidades que, si la mamá va a ver este video, pues, por supuesto, también tiene que ver que, que lo estamos humildemente, pero estamos felicitando a Rodrigo. Oye, felicidades, obviamente a Rodrigo. Oye, adiós. Gracias, gracias. Y, pues, aquí tenemos el pastelito que lo compartimos, por supuesto, de parte del canal. Ahí, este, para todos los compañeritos. No sé, algo para quitarles ahí. Un detallito, ¿verdad? Para sus compañeros. Eh... Y, este, un refresquito también, por supuesto. Ya, este... Es que ya vamos a, a cantarles. Felicidades. Y el, ya queremos pastel también. No sé si lo van a embarrar todo el pastel, pero bueno. Si no, ahí lo va a ver usted. Quédese hasta el final del video. Ahí, este... No olvide dejar su like. Comparte y comente también, ¿verdad? Por supuesto. Muy lleno. Se la vamos a mirar. Ahí comemos. ¡Ah! ¡Ay! Le va una mordida. No. ¿No crees así? ¡Sí! ¡Sí! Ahí vamos. Si nos hacemos por... Si nos hacemos por... Si nos hacemos por... Si nos hacemos por... Porque aquí están todos los bichos. ¡Dónde! 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 No se pierda. También por supuesto. Más tarde. El en vivo. Desde la casa de Tano 503. Ahí con Combo Cafeteros del Sabor. Ahí este. Y también por supuesto. Para todos ustedes. Amigos que están pendientes siempre. Le rite a Combo que pueda. Claro que sí. Con Combo Cafeteros del Sabor. A las 6 de la tarde. ¿Verdad? Hora de El Salvador. Así que. Para que estén ahí pendientes. Claro que sí. Ahí es importante para él. ¿Verdad? Pues ahí está. Miren. Rodri513. Ahí está. Con el logo de YouTube. Porque Rodrigo es YouTuber también. Tiene su canalito. Rodri513. Y felicidades. Miren. ¿Le gusta? Sí. Es su canal. ¿Está contento? Sí. Ahí está el detallito. Y ahora hay que ponerle los. Este. Las velas. No. No trae velas. Trae números. Números. Sí. 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 ¿Quién me ayuda a ponerle las velas? Para hacer dos los numeritos. Rafa. 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 Vaya Rafa. No. A ver. No. No lo saqué. Es un carácter. No. No, no. 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 no tiene fósforo pues bueno ahí está entonces amigos para que lo puedan observar también verdad para que ustedes puedan ver ahí está el pastel de Rodri 503 que lo va a compartir ahí con sus compañeros ahí este ya en un momentito verdad y agradeciendo a todos los que están ahí pendientes verdad del vídeo comparta comente y por supuesto regalen a Zulay también así que para los que querían ver a rodrigo en el aula de clases ahí está aquí está rodrigo con sus compañeritas en un momento vamos a partir el pastelito ahí solamente estamos esperando pero yo no quiero yo no quiero mordido si mordido a mi no vamos la crisis que dicen que nos muerda o no si no no es que es muy loco que un mes no 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 que no no vamos a acabar de encender la veli y cantar pero yo le voy a morcer de aquí el pedazo que está mordido que yo me lo voy a comer así que bueno compartiendo verdad con Rodrigo compartiendo este que me va a subir que me aprende usted la va a aprender no usted la va a pagar yo la quiero aprender no usted la tiene que pagar así que yo la voy a aprender y ahora vamos a ver el video ay que tal el ventilador siéntalo para que te pueda porque viene bien bueno aquí seguimos entonces ahí para todos los que están pendientes ahí este venganse para acá hagamosle círculo a Rodrigo venganse niñas venganse por favor no te has niñado venganse por favor venganse por favor venganse por favor vamos a ver a ti vamos a cantar de Rodrigo uno dos tres cumpleaños ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! no conozco el brazo, yo lo abrillo bueno, yo lo abrillo bueno, 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 por el que no quieras yo lo abrillo eso es algo que siempre sucede en todos los cumpleaños aquí en la escuela, en el grado Rodrigo, pues igual tenía que tener madera, así que y ahora es el momento de partir el pastel, de repartirlo se está cayendo la leche ah, sí, aquí hay tres leches ya, ya lo tengo ya estuvo, ya todo bien bueno, entonces, salimos ahí despedida no, yo no puedo si, por favor yo lo puedo partir o alguna niña que pueda ahí partir el pastel para que lo repartan y agarren cada quien por favor todos somos, dijo todos somos somos es lo que quiero es lo que quiero si, Rodrigo ya lo puede comer toda manera si, si, por favor yo le voy a ir a todas a los platos vaya a venir a ayudarnos una, por favor la novia la novia la novia la novia la novia no ah, pues cuando no pomete porque te enojaba con Rodrigo porque a veces no pomete la novia la novia la novia la novia la novia la novia estamos acá en la aula de clases de Rodrigo en sexto grado, ¿verdad? en sección B sección A perdón, sección A compartiendo un pastelero, ¿verdad? con los compañeritos de Rodrigo y con la profesora también ahí está ¿ya le dieron la nuera? sí la novia la novia niña, la soda si puedes repartirla si te escudieron a la policía no sabía yo que nooo nooo no 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 que tiempo que tiempo hacién final que tiempo, hacién dos pedo pero está buenos o no los pasteles ahi es como la diadrea la melodía hasta la mierda ahi están este Bueno, amigos, entonces Gracias a los que han estado pendientes del video No olviden Dar su like, comparta y comente Y gracias también por las felicitaciones Para mi hijo, para Rodrigo No olviden que mañana Bueno, perdón No olviden que tenemos una transmisión en directo Hoy a las 6 de la tarde Hora del Salvador Con Tano 503 y Combo Cafeteros del Sabor Ahí siempre celebrando el cumpleaños De Rodrigo 503 Así que, cuídense mucho Muchas gracias, boyacano, porque compartí con las niñas también Sí, no, no, ya saben Y los riñones Sí, no, fue un pequeño detallito ahí Compartiéndolo Así que ahí estamos, amigos Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video